vamos con otro nuevo vídeo pues yo creo que está duro está duro lo que es la punchada porque no hemos podido agarrar nada nada solo lo más lo que hemos podido encontrar solo son jute va Naila jute el jute que es bueno también va qué dicen muchachos vamos buscando una salida porque andamos bien adentro y no hemos agarrado nada y pues ya ya caminamos bastante para adentro tenemos que un buen trayecto para afuera todo es igual aquí va chino bueno entonces caminamos por fuera el naila o que dice para nuestros amigos suscriptores y suscriptores a la vez les voy a demostrar que si le voy a agarrar que sea un punche me voy a dar la misión yo como voy a hacer no sé se va la misión si me voy a la misión y donde lo voy a agarrar ah ya vas a ver ahí déjame a mí ya vas a ver cómo voy a hacer el api eso nunca me le dieron ahí fue ahorita les voy a enseñar cómo se agarran los punchitos no todo va pero si vamos a ver si logramos agarrar que sea ya no me puedo agarrar los punchitos porque hay que chisneros si hay chisneros entonces vamos buscando la salida la salida y pues no pudimos agarrar punche y a mí metale la quinta y para allá yo luego le digo que chisneros va si hay un poco de chisneros va aquí vamos a donar aquí lo vamos a ir sin sangre sí sin sangre sí sin sangre vamos a morir pero como nosotros así queremos andar aquí así es que así es que no pues es que nos quisimos venir a agarrar este unos punchitos unos punchitos unos punchitos para comerlos pero no pudimos así es que disculpito para todos nuestros amigos que no pudimos agarrar pero vamos a hacer todo lo posible pero a veces agarramos que sea uno y las chicas que dicen que dicen las chicas ¿cuántos punchas agarraron? ni una porque yo ni una de la cueva ¿cuántas veces había venido a la punchada María Elena con Yasmi? ni una vez 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 y María Elena? no, primera vez primera vez sí y usted Nayla ¿cuántas veces había andado punchando? como dos veces con esta dos veces sí y Ronald una vez nomás dos con esta no, dos con esta dos veces con esta ajá dos veces espérate el trabajo es el trabajo es el trabajo es el trabajo y el chino ya salió el chino ya salió mucho el chino ya salió mucho el chino ya lo juega adelante ¿el bueno? sí es el que es el que es el que no es el que es el que ¿ah? es el que no es el que es el que muestra es el cual es el que es el que lo atreve Están acercándolos, quítas con el culo. ¿Pasán? Oiga. ¿Qué dices, Nayla? Nayla, usted lo perdió. ¿Agarró? Nayla, no lo toques. Se nos perdió la cueva. De la cuchita, pues. ¿Qué le pasó, Cristian? Nos quedamos pegados. Nos quedamos pegados. Nos quedamos haciendo adobe. Bueno, creo que agarró conmigo equivocado. Está hondo aquí mucho. Bueno, pues esperemos que les guste todo esto que estamos compartiendo, estas series. Pues lo hacemos de todo corazón para que vean cómo es la vida de la punchada. ¿Qué le pasó a mí que estaba chistando? Quedó pegada. Y era que no me podía salir de allí. ¿Va que sí va? Me llegaron a tres. ¿Y Ronald? ¿Qué pasó? Por aquí, mi hermano. Me quedo a salir de aquí de la casa, de lodo. ¿Habas querido salir de la casa? ¿Estás compartiendo la casa? Sí. ¡Ay, mire! ¡Jajaja! ¡Oiga, mi hermano! ¡Oiga, pues! Sí. 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 Yo toqué uno, pero no, hombre. Ya me arrancaba. ¿Ah? Nadie, usted que es feo, ¿quién no me trajo? No, es que quiere estar lo mejor. Sí. ¡Ajá, tú creímoslo! ¡Ajá, tú creímoslo! ¡Sí! 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 ¿Se le quedó una chibola? ¡Sí! ¡Este es el vergo chibola que llevamos aquí! ¡Sí! 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 Bueno, pues, entonces... ...hamos quedado... ¡Súper mal! ¡Súper mal! ¡Sí! 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 Y, pues, ya todos zancudos los andan ya... ¡Desesperados! 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 ¡Ya ando contento yo! ¡Ya hemos donado sangre! ¡Eso es así, Ronald! Entonces, pues, ya no pudimos agarrar los punches, ya este... Bueno, más que todo, el camarógrafo lo bajaron perdido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué lo da? ¿Lo vamos a hacer pegado o ya? Sí, ja, ja. ¡Sí, ja! Y no agarramos ni un punches. Ni un punches agarramos, vCause... ¡Miren mis botas! ¡Ah! Está bien bonitas. ¿Cuánto le costó? Están baratas Mira, las botas de Cristian A mis 100 me acuestaron ¿Cómo han disfrutado andar este día aquí en Amanglera? Pues es muy chévere Andamos aquí en Amanglera ¿Y el chino? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo disfrutó Cristian este día? Es muy bonito Aquí donándole sangre A los zancudos No, pues cabal así es Y a Min, la veo que he disfrutado Migo que sí veo que disfrutó Andar punchando, mire cómo quedó Sí, fíjese que era primera vez Fue bonito Bonita experiencia Y fue divertido porque nosotros con Marielena quedamos Miren, sin querer queriendo lo pueden bailar Marielena está como que bailando con los zancudos Sí, ya lo agarraron Lo agarraron Y ya hemos disfrutado aquí Esperando que nos guste Porque lo hacemos con todo corazón Esperando que no se pierdan las sedes Que vamos a estar compartiendo Y bendición a todos con los suscriptores Que los apoyen Que los regalen ese lindo like Y comentario Y que compartan nuestros videos Así es Y Marielena ¿Cuántos punches agarró? Ni uno Solo picadas de zancudos Solo picadas de zancudos Solo nomás que se hizo morena Sí Morena, mixto Solo la cara del emerald boche Ajá Sí, el chino Ajá ¿Qué digo? Ahí diciendo a los suscriptores pues que lo regalen el like Y que miren nuestros videos porque tienen contenido bonito Así es Mira el chinito pues el chinito lo han puesto como a bailar los zancudos A todos más que todos Si la cámara se menea bastante es por este Porque si en verdad lo hacen bailar los zancudos aquí a uno Mira aquí se quedan volando aquí por esta Cristian Miren Prueba me eche crema Ajá Bueno ya vamos a ver a Nailita Por donde lo miramos aquí Bueno ahí vemos que viene Nailita ya para afuera Ya Aquí es Más que todo Digo que es Nailita A ver si no es el monstruo de la manglera Miren Chiquitillito pero agarré Ah pues bien Yo dije a nuestros amigos Que iba a agarrar Y si es que Aquí está Ah pues si entonces si es Naila porque ya habló Si es que yo le dije a nuestros amigos que iba a agarrar Un punchito Va así para que lo vean Va Bueno entonces Pensábamos que no íbamos a agarrar ni uno Pero si agarramos que sea uno Si Así es que a nuestros amigos ahí va Les dije de mostrar que si podemos agarrar Esa es pequeñito va pero agarramos Esa ya uno agarramos va Si Bueno entonces Vamos a ir saliendo ya porque Si que vale así es Ahorita vamos para allá Para rum Para Más que todo solo Nailita pudo agarrar uno va Si solo yo Y nosotros quedamos sin agarrar ni uno Si así es Y los demás aquí están emocionados Están bailando Si Están bailando Porque están bailando Agarraron un punche Que les pasa que están bailando Porque agarraron un punche Ah eso si Eso si es alegría Bueno entonces Aquí tenemos ya Nailita pues que Pues agarró un punchito Y es lo bueno que Que ensaya Un punche Les vamos a comer una tenaza a cada uno Una uña Hoy si Ya lo la ve Para que lo vea nuestro amigo Para que vean que si es punchito Va Venga Venga aquí Bueno Bueno pues Sigamos ya cerrando ya este video Y entonces aquí tenemos ya Nailita Que dice que ya la hago el punchito Hoy si lo agarró Casi no A nuestro amigo va a que En que sea uno pequeñito Pero me iba a dar la misión de agarrarlo Y así es que le cumplí a nuestros amigos Ahí Disculpita ahí Porque En que sea pequeñito Pero si lo agarré Lo agarró a la hincha Si así es Bueno entonces bendiciones Esperemos que no se pierdan En esta serie Que van a estar bonitas Y también que no se pierdan En las próximas series Que vamos a estar compartiendo Así es Que todo va a estar chévere Bendiciones A todos los suscriptores Y hasta la próxima No se pierdan En los próximos videos Así es que comparto Nuestros videos también Atención a todos los suscriptores Bye